Buenos días a todos, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes los datos del Programa Nacional de Inmunización de Brasil. Y cinco vacunas para los adultos mayores. Nuestro presupuesto hoy para la adquisición de las vacunas está alrededor de 1.250.000.000 de dólares. Hasta la década de 80, nuestras coberturas vacunales eran alrededor de 50 a 80%. En la década de 90, hicimos un gran esfuerzo buscando parcerías con la sociedad civil. Y las sociedades científicas para garantizar el aumento de las coberturas vacunales. Pueden mirar acá que después de eso conseguimos mantener elevadas las coberturas vacunales. Y mismo con la introducción de nuevas vacunas a partir del año 2000, siempre mantivemos elevadas las coberturas vacunales. Pero, ¿qué se pasó en los últimos dos años? Estamos identificando una disminución importante de las coberturas vacunales. Y acá traigo dos ejemplos de dos enfermedades que son muy caras para nosotros. El polio que está radicado en nuestra región desde 1994, se puede mirar... Perdón. Se puede mirar acá que disminuyó la cobertura en dos años y ahora con la tercera dosis que utilizamos, la IPV, tiene una cobertura de 78%. Lo mismo se pasa con el sarampión. Tenemos una elevada cobertura vacunal en la primera dosis y ahora estamos con 85%. Y como ya se dice ayer, nuestra cobertura de la segunda dosis está alrededor de 69%. Yo creo que también tenemos muchos desafíos con la vacunación de los adolescentes. En 2014, introducimos la vacuna VPH en nuestro calendario, inicialmente para las niñas de 9 a 14 años. Y acá ustedes pueden mirar que las niñas que tienen edades mayores, tenemos conseguido elevadas coberturas vacunales. Pero las niñas que tienen edades mayores y que son las que deberían estar recibiendo la vacuna, porque aún no tienen probablemente el contacto con el VPH, nosotros tenemos muy barra cobertura vacunales. En 2014, introducimos la vacuna, 2016, perdón, la vacuna para también los varones. Y acá también se puede mirar que las coberturas también están muy barras. Y allá también hablamos de la fibra amarilla en nuestro país. Está una enfermedad emergente. En la región sudeste, en dos años, tuvimos más de 2.000 casos y 300 disfunciones, con una tasa de letalidad en alrededor de 35%. Entonces, acá yo traigo el ejemplo del estado de San Pablo, que era una región que solamente acá se tenía la indicación de la vacunación, que era la área con recomendación de vacunación. En 2017 y 2018, tuvimos un importante broto en esta región. Y ustedes pueden mirar que las coberturas están alrededor de 50%. Entonces, mismo haciendo una gran vacunación, alrededor de más de 20 millones de personas que fueron vacunadas en dos años, aún tenemos alrededor de 50% de vacunación, lo que nos impone un gran desafío para completar la vacunación hasta el año de 2019, para definir que hoy todo el Brasil será la área de recomendación de vacunación. ¿Y cuáles son nuestros desafíos? Yo creo que ayer también hablamos mucho de la cuestión del propio suceso del programa de inmunizaciones, que las personas no vengan más a la enfermedad, y yo no creo que se comienza a dudar de no acreditar que es posible ter gravidar con las enfermedades inmunoprevenibles. Acá ustedes pueden mirar que antes de la introducción del programa, todas las enfermedades inmunoprevenibles eran endémicas en nuestro país. Y en los últimos dos años, también con barra coberturas vacunales, aún mantenemos casi todos los casos en muy pequeñas cuantidades. Pero acá, miren, nosotros ahora estamos con 2.100 casos confirmados de sarampión, con la emergencia que estamos viendo en la Venezuela, con la migración para el Brasil, si vieron junto también sarampión, y quizás estamos esperando también la difitéria. Entonces, yo creo que ese es un punto importante, como vamos hacer para mantener nuestra población devidamente vacunada, porque no sabemos cuánto tiempo aún vamos continuar recibiendo los venezolanos, y nosotros creemos que tenemos que hacer, porque es una cuestión de humanidad, tener estas personas que están pasando hambre en su país, que no tienen acceso a las condiciones de salud, y nosotros necesitamos recibir los venezolanos. Pero como enfrentar que cuando se entra en nuestro país, se tengan vacunas y también cuando se hace la interiorización para otras demás regiones, toda la población brasileña esté devidamente vacunada. Acá, yo creo que también hablamos mucho en la cuestión de las fake news. En Brasil no es diferente. Estamos recibiendo muchas noticias falsas en nuestras redes sociales. Y acá, yo traigo dos ejemplos de febre amarilla, donde se mostraba que las noticias falsas impactaron en esta vacunación, principalmente en San Pablo. Cuando se comenzó a empezar la identificación de eventos adversos, inmediatamente la prensa comenzó a mostrarle estos eventos y la población comenzó a tener miedo de la vacuna. Entonces, yo creo que estos son los puntos importantes que nosotros tenemos que enfrentar. ¿Cuál es el riesgo de tomar una vacuna? Al mismo tiempo, ¿cuál es el beneficio que nosotros tenemos de mantener elevadas coberturas vacunales? ¿Y cómo convencer a la población? ¿Y lo que significa? Un en cada 400 mil personas que van a tener un riesgo de gravedad. Pero cuando estoy hablando de mí, yo soy 100%. Entonces, ¿cómo hacer para convencer a la población que tiene que continuar siendo vacunada? Yo creo que nosotros también hemos discutido en Brasil que hoy la mujer está en el mercado de trabajo. ¿Cómo hacer para llevar a su hijo, para completar el esquema vacunal, tiene que ir al servicio de salud, por lo menos nueve veces, para tener todo el calendario de su hijo completo? Y en el momento en que los servicios de salud funcionan en horarios de trabajo, no es posible hacer todas estas rondas y garantizar la cobertura. Entonces, estamos discutiendo en Brasil de cómo pensar en ampliar los horarios de funcionación de las salas de vacunas para ampliar el acceso a la vacunación. También tenemos agentes comunitarios de salud, casi todos los municipios brasileños tienen equipos para eso, pero estas equipos no están preparadas para hacer la vacunación de casa a casa. Entonces, yo creo que este es un desafío también, mudar la forma de trabajar para garantizar la vacunación de toda la población brasileña. Yo creo que la experiencia con la introducción del VPH también se mostró que la vacunación en la escuela es la mejor manera de mantener elevadas las coberturas vacunales. Tivemos una cobertura vacunales de 100% en la primera dosis, pero cuando salimos de la escuela y comenzamos a vacunar solamente en servicios de salud, los datos que ustedes viven, que yo apresenteé anteriormente, mostran que las coberturas son muy barras. Entonces, yo creo que este es un gran desafío, mantener las acciones de salud también en la escuela para los adolescentes. Yo creo que un punto que no estamos hablando y yo creo que es fundamental es la cuestión del desabastecimiento que estamos viviendo en las Américas con la cuestión del fornecimiento de vacunas. En el Brasil, este año, estamos planeando comprar 300 millones de doses de vacinas de Soros. Tenemos siete laboratorios públicos que producen 80% de las vacunas y 20% vamos a comprar en el fondo rotatorio. Pero nosotros tenemos que mantener la cuestión de los estoques estratégicos para que no haya desabastecimiento el tiempo todo. Yo creo que la cuestión hoy también es pensar cómo hacemos la movilización social y principalmente de cómo hacer con que la prensa y los medios de comunicación tengan informaciones más adecuadas. Hoy estamos trabajando fortemente en el Ministerio de la Salud, creando un canal de comunicación para discutir la cuestión de las fake news. Y yo creo que hoy tenemos que hacer una acción de comunicación para traer nuevamente a la población para la vacunación. En el mes de agosto y septiembre hicimos una campaña de vacunación indiscriminada para polio y para sarampión con una gran comunicación para atraer nuevamente los niños a nuestro servicio. Y nosotros vimos que conseguimos atingir una cobertura de 98% para las dos vacunas y también vacunando casi 11 millones de niños alrededor de 45 días. Entonces, ahora, en este momento, estamos trabajando en una acción de comunicación de mostrar la gravedad de las enfermedades. Las personas no conocen más lo que es un caso de sarampión, de polio, de difitéria. Y yo creo que esta comunicación que estamos haciendo va también ser impactante, porque estamos mostrando casos de polio, casos de familias que perderan su hijo con sarampión. Y, de esta forma, nos creemos que vamos ampliar nuestras coberturas vacunales. Y, de esta forma, yo creo que haciendo cosas diferentes y buscando caminos alternativos, vamos a conseguir vacunar niños, adolescentes, embarazadas y los adultos mayores. Gracias.